Hola mis sopitas, esta vez quiero mostrarles tres formas distintas de aprovechar la piña al 100% así que acompáñenme hasta el final del vídeo e iniciemos con piña melada para ensaladas después de haber lavado muy bien la fruta por fuera iniciamos quitándole la cáscara y lo haremos de esta forma sin irle a quitar mucha pulpa y tener mucho cuidado con los dedos porque la fruta suele resbalarse la dividimos en dos e iniciamos aprovechando la primera parte cortándola en pequeños cuadros luego la pasamos a un sartén con astillas de canela y azúcar mezclamos y esperamos que se derrita muy bien hasta que la piña quede cristalizada y su color sea más oscuro aquí les muestro donde pueden encontrar el vídeo de la ensalada agridulce en mi canal de youtube, se la recomiendo continuamos con un guarapo de piña iniciamos agregando las cáscaras en agua y la ponemos a hervir la dejamos reposar por unos minutos y la llevamos al refri y después de un rato la servimos con un poco de agua de panela y el zumo de un limón y listo, a disfrutar esta bebida que nos dará energía por su alto contenido de vitaminas y refrescar ese cuerpito que tanto calor recibe en estos tiempos de mucho sol otra forma muy sencilla de preparar esta limonada de piña o más conocido como guarapo de piña es aprovechar la cáscara y licuarla para extraer su extracto y así su sabor sea más concentrado la colamos y hacemos el mismo procedimiento agregamos el zumo de un limón, agua de panela, revolvemos y la dejamos al gusto ahora sí, a disfrutar de esta limonada de piña o como la llamamos en mi tierra guarapo de piña es ideal para calmar la sed, que mejor bebida con dulce natural continuamos con mermelada de piña aprovechamos la otra mitad de la fruta, la cortamos y la agregamos a la licuadora sin nada de agua hasta quedar un puré pasamos la crema a una olla con astillas de canela y azúcar en poca llama sin dejar de revolver hasta que cambie su color dejamos enfriar y la guardaremos en un recipiente de vidrio y ya queda hecha y lista la mermelada de piña es natural y sin conservantes, esta salsa dura en el refri más de 15 días y la podemos disfrutar en nuestros desayunos preparando sándwiches hawaianos o en diferentes comedias rápidas si no cuentan con sanduchera lo puedes disfrutar frío o calentando el sándwich en una sartén de cualquier forma es delicioso el saludo especial es para Alejandra Martínez, Marinelli Trujillo, Jorge Enrique, Luisa Fernanda, Alexandra Semanante, Sandra Milena Trujillo y Zuly Sánchez agradecida por el apoyo brindado bueno mis sopitas, gracias por haber llegado hasta el final de este video y ya saben las diferentes formas de poder disfrutar de esta maravillosa fruta nos vemos en un próximo video, los quiero, bye bye suscríbete a mi saludo Gracias.